Si en 1996 fue posible clonar a la oveja Dolly en Escocia, ahora imagina lo que los científicos podrían hacer en estos tiempos. Ja ja ja, por fin podré dominar el mundo. Ah, no Napo, yo me refería a la desextinción. Una palabra algo rara, ¿no? Y como seguramente ya te lo estás imaginando, se trata de resucitar a algunas especies extintas mediante técnicas de clonación. Y aunque suene a una película de ciencia ficción, la realidad es que incluso algunos biólogos y genetistas ya lo están intentando. Y si quieres saber cuáles son, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver mis videos y ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 7 animales extintos que la ciencia ha querido resucitar. Bucardo El bucardo era una subespecie de cabra montés, y en comparación con los animales que veremos en el resto de la lista, ésta se extinguió hace apenas 20 años. La razón por la que el bucardo es muy importante es porque en 2013 se convirtió en la primera especie de la historia en regresar de la extinción. Sí, así como lo oyes, y aunque solo fue por unos minutos, científicos españoles lograron clonar la especie gracias a que habían extraído células de la última hembra en 1999. Aunque esto pueda sonar como un fracaso, en realidad es un verdadero logro para la ciencia y deja el precedente para que en un futuro se puedan revivir especies mucho más antiguas. RINOSERONTE LANUDO Tal vez nunca hayas escuchado de él, pero hasta hace unos 8.000 años esta criatura habitaba la gélida región de Eurasia. Este mamífero no era muy distinto a los rinocerontes actuales, en todo caso lo que lo diferenciaba es que era un poco más grande y su peludo cuerpo le ayudaba a soportar las bajas temperaturas de su hábitat. Lo interesante es que desde 1929 se han encontrado un montón de ejemplares en excelentes condiciones congelados en el permafrost, motivo por el cual desde el 2018 científicos rusos y surcoreanos se han propuesto estudiar y reparar las células de estos animales para que algún día puedan volver a habitar la tundra siberiana. Eso suena bastante cool, ¿no? TIGRE DIENTES DE SABLE Sí, escuchaste bien. Debido al descubrimiento de más de 3.000 felinos fosilizados en el Rancho La Brea en California, se cree que el tigre dientes de sable podría ser un buen candidato para la desextinción. Tranquilo, pues si bien es cierto que la mayoría de los fósiles encontrados están en buenas condiciones, por el momento no es suficiente para extraer el material genético necesario y empezar con los trabajos. Además, gracias a estos mismos fósiles, se sabe que ningún felino actual está directamente emparentado con el esmilodón, complicando aún más la labor de resucitarlo. Así que por el momento puedes estar tranquilo. Por el momento. MAMUT LANUDO Sin lugar a dudas, el mamut lanudo es uno de los animales prehistóricos más populares, y el hecho de que pueda vivir otra vez entre nosotros es más real de lo que te imaginas. En 2007, unos exploradores encontraron una cría de mamut muy bien conservada cerca de Siberia. Y cuando digo bien conservada, es porque el yuba, como decidieron llamarla, aún tiene pelaje y hasta sus órganos internos están intactos. Gracias a esto, los investigadores lograron extraer los núcleos celulares que contienen el material genético del mamut y los incrustaron en óvulos de ratón. Y para sorpresa de todos, este procedimiento logró activar los cromosomas del yuba. Pese a que el experimento no llegó a más, genetistas rusos están convencidos de que con la ayuda de elefantes modernos, en un futuro no muy lejano puedan traer de nuevo a la vida a este gigante peludo. UNICORNIO SIBERIANO La próxima vez que alguien te diga que los unicornios nunca existieron, deberías mostrarles al el asmoterio. Bueno, no era igual que los caballos de cuentos de hadas, pero igual tenía un cuerno, ¿no? Ese sí es un buen argumento. Esta bestia de 3.5 toneladas vivió hace 35.000 años en lo que hoy es Rusia y China. Y en 2016, un grupo de paleontólogos encontraron en Kazajistán un cráneo del asmoterio casi intacto, el cual ayudó a saber más acerca de su comportamiento así como de su estilo de vida. Y para la fortuna de los amantes de los unicornios, científicos han explorado la posibilidad de regresarlo a la vida si es que llegan a encontrar el material genético que lo permita. Aunque, pensándolo bien ver a este animalote de frente, sí daría miedo, ¿no? Dodo Es probable que recuerdes a estas aves por la película de la era de hielo. Hasta 1662, los dodos fueron habitantes honorables de la isla de Mauricio, pues debido a la caza excesiva de los colonizadores holandeses y la introducción de animales como perros y gatos a su hábitat, estos curiosos pájaros dejaron de existir para siempre. La decepción. La buena noticia es que en 2002, genetistas de la Universidad de Oxford lograron examinar y extraer material genético del espécimen de dodo mejor conservado hasta el momento. De hecho, este ejemplar es tan importante que está resguardado bajo llave en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Pero bueno, la cosa es que los genetistas han podido secuenciar la mayoría del ADN y piensan que es cuestión de tiempo para encontrar más fósiles de dodo que les permitan revivirlo de una vez por todas. Sinceramente, a mí sí me gustaría ver uno en la vida real. ¡Deja un like si a ti también! Neandertales Esta especie del género homo se extinguió hace unos 40.000 años y en 2010 el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva publicó que había completado la primera secuencia del genoma nuclear de un neandertal. Esto significa que en teoría los científicos solo necesitan un óvulo para implantar la célula y a una mujer valiente que quiera tener al primer neandertal bebé de esta época. Pero ojo, esto no significa que ya estén buscando a la candidata, puesto que aún existe la polémica sobre la peligrosidad del experimento y además algunos lo catalogan de moralmente incorrecto. Por lo que de momento no creo que podamos ver neandertales entre nosotros, aunque quien sabe, tal vez en un futuro no muy lejano las cosas cambien demasiado. Y si tú pudieras revivir a un animal, ¿cuál sería? Déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Ja ja ja, por fin podré dominar el mundo.